Último tramo de noticias con Raúl de la Torre, en este caso para hablar de la inquietud de algunos titulares de tarjetas de crédito, de los viajeros que decían, ¿qué está pasando con tanto control? Claro, exactamente, provocó mucha preocupación el conocimiento que hubo o cómo se informó de que iba a haber algún tipo de control sobre el lavado de dinero, esto iba a implicar algún tipo de seguimiento sobre los gastos con tarjetas de crédito, con la emisión de cheques de viajeros, una serie de instrumentos que son muy usuales, muy habituales para el uso del público corriente, lo que se va a hacer es controlar cuando estos instrumentos se utilicen en exceso, es decir, por montos que no tengan correlación con los ingresos del usuario de estos instrumentos. Concretamente, por un lado, hablemos de la medida, ¿qué es lo que se dispuso? ¿Son los bancos y las entidades emisoras de estos instrumentos, tanto de cheque viajero o de tarjeta de crédito, los que van a estar obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, a la UIF, sobre los movimientos que se hacen con estos instrumentos? Es decir, cuando ellos detectan, los bancos o los emisores de tarjeta detectan que hay algún movimiento sospechoso o significativo fuera de lo común con alguno de estos instrumentos, van a tener que informar. Como titular de una tarjeta de crédito, si pasa cierto límite, creo que son 5 mil pesos. Bueno, este es el otro tema. ¿Qué pasa con el usuario? Por eso te digo, por un lado está el tema de los emisores. Estos son los obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, digamos. Esta es la novedad. ¿Qué pasa con el usuario? Aquel usuario que tiene un límite de compra que va entre 5 mil y 20 mil pesos mensuales, ese usuario le van a pedir, si el banco no se lo pidió hasta ahora, porque en muchos casos el banco ya te pide una declaración que acompañe este pedido de ampliación del límite de compra, te van a pedir alguna declaración sobre cuáles son tus ingresos, cuál es tu nivel habitual de ingresos, cosa que justifique que vas a tener gastos por esos montos. O, digamos, gastos por lo menos habituales o esporádicos. Uno a veces tiene la tarjeta pero no la usa, si le tiene un límite de compra de 20 mil no quiere decir que todos los meses va a gastar 20 mil pesos con esa tarjeta, sino que te estás cubriendo por algún gasto importante que vas a hacer esporádicamente. Es decir, informar simplemente este tema, para que el banco tenga la constancia y que no considere una operación sospechosa o curiosa que de repente puedas gastar 10 o 15 mil pesos con la tarjeta todos los meses si tenés un ingreso, por ejemplo, de 30 mil o 50 mil pesos. Es decir, este es el único aspecto que afecta directamente al cliente. No hay una persecución, y esto lo aclaró, o por lo menos intentó aclararlo ayer José Esbatela, que es el titular de la UIF, que no hay una persecución a los usuarios de tarjeta de crédito. Lo que se está haciendo es perseguir a aquellos que están utilizando la tarjeta de crédito o el nombre de un usuario para hacer otro tipo de operaciones. Recordemos que el uso de tarjeta de crédito, a diferencia de lo que es el uso de las cuentas bancarias, no tiene una regulación por parte del sistema financiero como sí ocurre con todas las operaciones bancarias. Entonces, esto es capaz absolutamente de control. Ni que hablar del tema de los cheques viajeros. El cheque viajero, ¿cómo funciona? Uno pide que se le emita a una entidad... En lugar de usar dinero. En lugar de usar dinero, pero el tema es que no tenés que declarar nada. Es decir, ¿de dónde sacás el dinero? Es decir, ¿por qué tenés dinero en el exterior o por qué tenés algún fondo para poder solventar o apoyar ese cheque viajero que estás usando? Entonces, lo que se está haciendo es cerrar los controles para decir, bueno, veamos de qué forma todo esto queda bajo algún sistema de seguimiento, que hasta ahora Argentina no estaba teniendo de forma eficiente. porque, te repito, lo que se sospecha es que si hay alguna gran operación, por ejemplo, de dinero obtenido del narcotráfico, que es el caso más habitual, ese dinero lo quieren pasar a alguna operación lícita, digamos, una compra de propiedades o lo que fuera, para blanquearlo... Para ponerlo en el circuito, por ahí se utiliza el nombre de un indigente, al cual por ahí se le dan 200 pesos para que simplemente pongan la firma en un papelito, sacan una tarjeta de crédito a nombre de ese indigente, y el que la sacó, no el indigente, el que la sacó, la empieza a utilizar para hacer operaciones financieras con esa tarjeta. No queda registrado ningún banco, al indigente, por más que lo vayan a buscar, no tiene con qué responder, y en realidad el que está haciendo uso de ese mecanismo es alguien que está haciendo un manejo ilícito, o manejo de un dinero obtenido ilícitamente. A eso es lo que se está tratando de buscar, controlar, y con los mecanismos que había hasta ahora, no se lograba. Otro dato más, te digo que esto probablemente salga en una resolución adicional de estos días. Se va a cruzar toda la información que tiene Banco Central, con la AFIP, obviamente, pero además con las Comisiones Nacionales de Valores, con las Bolsas de Comercio, con toda la información que cuenta con los bancos, para que esto esté a disposición de una investigación y una base de datos mucho más, digamos, más estricta en cuanto a posibilitar el seguimiento de este tipo de operaciones. No hay que preocuparse tanto por el tema de los usuarios de tarjetas de crédito, que no es contra ellos que se está haciendo una persecución, sino que se están estableciendo algunos mecanismos contra los, como existen hoy sobre cualquier cuenta bancaria.